Le doy la bienvenida en el estudio al doctor José Narro Robles, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por estar aquí, Pepe. Al contrario, querido Guillermo, es un gusto y muy buenas noches para todo el auditorio y para ti. Muchas gracias. Hace una semana, con la publicación de la convocatoria, se abrió prácticamente el proceso para la elección del rector, del nuevo rector de la UNAM, después del que el doctor Graue ha cumplido ya dos periodos como rector. Por cierto, quien te sucedió a ti en la rectoría de la UNAM. ¿Qué tan fácil es que suceda lo que dice Ricardo Anaya que puede suceder? Mira, es algo indeseable, por supuesto, primero que nada. Pero yo no tengo duda de la capacidad de la Junta de Gobierno, de la autoridad moral que tiene, para tomar sus decisiones con toda libertad, escuchando a la comunidad universitaria y viendo cuáles son los perfiles que hoy requieren nuestra casa de estudios. De tal manera que yo confío en que, como lo ha dicho el propio presidente de México, él no va a intervenir. Entonces, yo creo que así va a suceder. Es un proceso que tiene su formalidad y que tiene sus actores. Claro. Y esos actores son integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional, si bien hay muchos participantes proponiendo perfiles para llegar a la rectoría. ¿Es así? Es así, pero el gran actor, el gran personaje del proceso es la propia comunidad. De lo que se trata es que la comunidad participe y acerque lo mismo perfiles que nombres, lo mismo argumentos que datos, información a los integrantes de la Junta de Gobierno. Por eso ellos van a hacer una auscultación muy amplia para poder tener la sensibilidad de cuál es el registro que tiene nuestra casa en este momento, qué es lo que requiere, a quién, cuál es el perfil, y tomará en su momento la decisión después de haber escuchado a la comunidad, después de revisar los planes de trabajo que presentan quienes aspiran a ser considerados y después de una entrevista con cada uno de aquellos quienes cumpliendo con los requerimientos de la ley cuentan con las condiciones para ser tomados en cuenta por la Junta de Gobierno. Hay que tener más de 35 años y menos de 70. Pues ya no calificamos. Yo ya cumplí dos periodos. Además tú ya cumpliste dos periodos. Oye, hay una fecha para entregar los currículums. Sí, el 4 de septiembre. Luego hay una fecha que vence el 9 de octubre para escuchar opiniones. En una primera fase. Porque en realidad, como lo dijo la Junta, hasta el 3 de noviembre estarán todavía recibiendo opiniones. Pero si no me falla la memoria, el día 12 de octubre, ellos, la Junta de Gobierno, hará un pronunciamiento respecto de quiénes son en esta etapa, quiénes han de ser considerados en el proceso. Dice la convocatoria 12 de octubre, se conocerán los nombres de quienes reúnan las mejores cualidades de entre los propuestos para competir por el cargo de rector o rectora de la UNAM. Efectivamente, porque así debe ser. Ya tenemos un buen número de periodos donde ha habido, desde los años 80, lo tengo muy presente, hemos tenido universitarias que han participado. Entonces, sí, rector o rectora. La persona que ocupe la rectoría. A partir del 23 de octubre, el Pleno de la Junta entrevistará candidatos, dice la convocatoria. Sí. Es muy interesante siempre que ocurre este proceso en la UNAM. A ti te ha tocado vivirlo. Desde luego, la UNAM es un cúmulo y una diversidad de opiniones, de ideas, de talentos. La universidad realmente representa la inteligencia de nuestro país y esa inteligencia brota en todas sus facultades, sus institutos, sus organismos para buscar llevar a la rectoría a la mejor mujer o al mejor hombre. Hoy, el rector Graue, en una entrevista que leí en el Universal, decía que la universidad está preparada para la gestión de una mujer rectora. Bueno, si el país está preparado para la gestión de una mujer presidenta del país, ¿por qué la universidad no va a estar preparada para la gestión de una mujer rectora, Pepe? Sí, yo no tengo ninguna duda de que hay un buen número de universitarias que cumplen con las condiciones formales de ley, pero además que tienen la convicción, la capacidad, la experiencia para poder desempeñarse al frente de la rectoría, como rectoras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una institución de más de 450 mil, entre estudiantes, trabajadores, académicos, investigadores, profesores, técnicos, que es un conjunto extraordinario de personas, cerca de 450 mil personas, en activo, cotidianamente dentro de la vida universitaria, cumpliendo una tarea fundamental, Guillermo. Formar recursos humanos de alto nivel, hacer investigación que le sirva a nuestro país y difundir la cultura. Esas funciones, esas tres grandes tareas que la sociedad le ha encomendado, que tienen que preservarse dentro de los valores de nuestra institución, en particular la autonomía y, por supuesto, la libertad de cátedra, la libertad de investigación. Doctor José Narro Robles, ¿cuántos años llevas involucrado en las tareas de la Universidad Nacional Autónoma de México? Siempre he dicho que uno entra a la universidad, que no es fácil entrar, que es muy complicado ingresar a la universidad, pero que resulta imposible salir, porque es una institución entrañable, es una institución extraordinaria y simplemente digo, mi primer ingreso a la universidad fue en 1964, cuando ingresé a la preparatoria número 4 como estudiante en aquel tiempo, y después a la facultad de medicina y después un desarrollo. Es un orgullo y una enorme satisfacción haber servido a la institución en distintas responsabilidades y ser testigo presencial del desarrollo, del crecimiento, de la mejoría de esa extraordinaria casa de estudios que además ha apoyado a otras universidades dentro de nuestro país en el sector público. No se puede entender a México sin su universidad nacional. Y te hice esa pregunta antes de llegar a esta, porque escucho preocupaciones en torno al futuro de la UNAM. Leo entre los analistas preocupaciones respecto a lo que podría pasar en la siguiente elección de rector, preocupaciones como no había escuchado antes. No, nunca ha sido fácil un proceso de sucesión en la rectoría de la universidad, porque como dijimos, la Universidad Nacional Autónoma de México es un hervidero de ideas, de conocimiento, de visiones. Y todo eso te lleva a que una diversidad de personas preparadas va a decidir quién va a regir la vida universitaria los siguientes cuatro años. Por eso digo que nunca ha sido fácil. Pero entiendo una preocupación hoy por lo que decía Ricardo Anaya en este testimonio que presentamos antes de un aparente afán del gobierno de la 4T por entrar y apoderarse de la Universidad Nacional como ha afectado a otros organismos autónomos. Y por eso, después de que me has dicho lo que representa la universidad para ti y durante cuántos años la has servido hasta el cargo máximo de rector en dos ocasiones, porque repetiste como rector, fuiste reelecto rector, te pregunto, ¿adviertes ese riesgo? ¿Estás preocupado? ¿Tenemos que prender las señales de alerta frente al proceso de sucesión de rector en la universidad? No hay nada mejor que la participación de la comunidad. Y yo confío plenamente, tanto en la comunidad como en la junta de gobierno. A ver, necesitamos entender que el mundo ha cambiado, que México también ha cambiado, que tenemos que ser extraordinariamente tolerantes en esa comunidad donde la pluralidad es la marca de la casa. Yo siempre me aprecio y digo que es un orgullo formar parte de una comunidad tan plural, tan extraordinariamente diversa, que así debe seguir siendo. Abierta a todas las ideologías, a todos los métodos, a todas las formas y líneas del pensamiento, a todas las ciencias de la A, la actuaría, una ciencia, una profesión, a la Z, la zootecnia, estar abierto a todo. Y yo creo que la universidad tiene la fuerza, la capacidad, la madurez para poder ejercer esa autonomía y poder tomar, como dice la Constitución con plena libertad, sus decisiones para gobernarse, para administrarse, para darse los planes y programas de estudio que se requieren. Pluralidad sí, intervencionismo gubernamental nunca, ni hoy, ni antes, ni nunca. Nunca, nunca. Pero siempre abiertos a escuchar lo que este país vive y requiere. Siempre dispuestos a ayudar, a contribuir, a solucionar los problemas. Muchos de nuestros problemas en el país tienen que ver, por ejemplo, con la educación. Tenemos que hacer como nación, como sociedad, como población, como colectivo, un gran esfuerzo por mejorar, cuantitativa y cualitativamente en la educación, en todos los niveles. Esa tiene que ser una de las grandes tareas para que México siga adelante. No son libros para la educación superior, lo son para la educación básica, pero ¿qué opinión tienes de los nuevos libros de texto que tan polémicos han resultado, particularmente al inicio hoy del nuevo ciclo escolar? Mira, he podido ver, Guillermo, algunos de ellos. No he revisado, por supuesto, todos. Diría una mentira, pero sí me preocupa muchísimo la forma en la que han sido elaborados. Haciendo a un lado a los expertos, a los conocedores, aislándose o distanciándose de esta corriente de pluralidad que debe tener la formación, la educación, interviniendo en asuntos que no deben hacerlos y dejando fuera algunas ciencias que son elementales, fundamentales para la formación de un pequeño en la primaria, una pequeña en la secundaria, de niñas, niños y jóvenes. Necesitamos calidad. Eso es lo que se requiere. Y necesitamos también no contribuir a la división de nuestra sociedad. Tienes razón. Otro día hablamos más ampliamente de política, pero déjame un comentario sobre lo que estamos viviendo en estos dos procesos que se han dado, uno en Morena, otro en el Frente Amplio por México. ¿Qué te hace pensar lo que está pasando en el país? ¿Lo ves en positivo? Yo soy un optimista irredento, Guillermo, pero no tengo remedio. Me hubiera gustado que los tiempos fueran los correctos. Me hubiera gustado que hubiera un apego de unos y de otros a los plazos que están perfectamente establecidos. A mí me parece que la ilegalidad no se puede combatir con ilegalidad, se tiene que combatir con legalidad. Y desafortunadamente no ha habido apego. Por otra parte, a mí me parece que es positivo, salvo esa situación, pues que se involucre la sociedad que participe y que tengamos la posibilidad de tener una gran discusión. A México le urgen muchas cosas, entre otras, una reconciliación, una capacidad de dialogar, de encontrar en la palabra, en el argumento, la forma de tomar las decisiones y de entender que en democracia se tiene que ir a la urna, por ejemplo, cuando hablamos de democracia electoral y que tiene que haber con los partidos políticos y con los ciudadanos una conjunción adecuada. Y otro día platicamos a fondo de esto. ¿Tiempo sobrará? Porque apenas va a empezar formalmente en septiembre la próxima semana empezará y ya están terminando una etapa. Me parece que no es lo correcto, de verdad lo digo con toda franqueza y convicción, además. Lo he dicho en corto y hoy lo digo aquí, con toda apertura, en largo y con un gran auditorio. Muchas gracias, doctor José Narro Roble. Siempre es un gusto hablar contigo. Gracias por aceptar la invitación.